¿Ya? Si Estoy muy triste, triste, triste Soy feliz Mira como sonrío Y me río Hacia abajo Y me río Y yo seré muy feliz En este mundo Donde yo gritaré Gritaré, gritaré Como la novicia rebelde Y andaré con Mickey Mouse Y yo seré feliz Muñeco marico, chico Son muy gai, gai, gai A mí me duele los dientes, viste, sapo Que me duele tu mano Diablo ¿Ya se acabó? No ¿Cuánto tiempo le queda? 40 segundos Que maldita sea Echa un cuento ahí Un chiste malo Dale pues ¿Me bloqueé? No sé, huevona Erase una vez True ¿Qué? Erase una vez True Que maldita sea Y cayó la noche y la apretó Oh, 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 oh.